Padre, donde quiera que yo vaya te encuentro. Donde quiera que yo mire, te veo. Donde quiera que te busque, allí estás. Donde quiera que te hable, me respondes. Donde quiera que te ruegue, me escuchas. Donde quiera tú eres mi solo, mi todo. Donde quiera que te encuentre, te amo. Madre Eugenia 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 Madre Eugenia